Bueno y aquí estamos nada más y nada menos que en Isidro Casanova Uno de los lugares emblemáticos donde pasé parte de mi adolescencia Particularmente en esta calle, la calle Roma Hoy con autos bastante más modernos Aquí ya se alcanza a ver la avenida General Juan Manuel de Rosas Para nosotros Ruta 3 Allí en esa esquina donde había un bar ahora y una panchería Y esa agencia hípica que se ve ahí enfrente con el número que me gusta a mí y a mi papá El 09, era donde estaba PADOC Casualmente o causalmente un boliche donde vine muchos años Y que llevaba ese nombre porque el dueño, el gringo Había ganado buen dinero en una jugada de caballos en San Isidro Y bueno, le puso el nombre de una de las plateas O de la platea más importante es la PADOC Así que por muchos años llevó su nombre Después hubo otro boliche más Y terminó siendo una agencia hípica O sea, se mantuvo en la misma línea Después acá tenemos esto que ahora dice Crazy ¿Lo ven? Está abandonado Lo que se llamaba Curly Era un pub Un pub que también ahora está cerrado Si se ve algo Podrán ver que Está totalmente vacío Con los vidrios rotos Y alguna vez con una banda Que decíamos blues y rock and roll Algo muy representativo de esta zona Tocábamos Este era A ver si se alcanza a ver el escenario Habrá quedado abandonado Hace bastante tiempo Porque se ven muchas telas de araña Esa era la barra Eso está igual Exactamente igual A lo que era En aquel entonces Y en esta puntita Yo espero que la luz dé Nosotros tocábamos Canciones propias Algunas de BB King Me acuerdo Con Hernán Galeano Con el Maya Fernández O bueno Muchos amigos De acá del oeste Así que bueno Una postal Chiquita Una postal chiquita De esta calle histórica Roma A unas cuantas cuadras Para aquella zona Que está Por la ruta Skylab Que ha vuelto a aparecer Decíamos el Skylongo Porque un tiempo Se volvió en Bailanta Estos lugares Que han quedado abandonados Kioscos que había acá Centro de restauración Ah miren Hasta un centro Un ministerio Apostólico Y profético Nuevo Tiempo Estos eran todos Bares Patilocos Como le decíamos nosotros Y otros boliches Que ya no están más Gatona Y Jesse Jane Que está del otro lado De la ruta Y que todavía Sigue estando Pero bueno El recuerdo mío Está ahí La agencia de tira Donde estaba Pado San Isidro Casanova Chau Jajaja Gracias a todos Chau